¿Sabía usted que Nicolás Maduro se reunió con el fiscal de la Corte Penal Internacional esta semana? Sí señoras y señores, hay conversaciones entre Karim Han y Nicolás Maduro. ¿Quieres saber qué hablaron? ¿Quieres saber qué se está manejando en ese ambiente? Quédate conmigo hasta el final y te traeré toda la información, no sin antes pedirte que te suscribas al canal, le des clic a la campanita y seleccione la opción todas para que te lleguen todas y cada una de las notificaciones de lo que se sube a esta plataforma. Hola mi gente bella, mi gente hermosa, mi gente linda, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777 y vamos a hablar específicamente de esa situación que tiene preocupado a Nicolás Maduro. Hace días les compartí una información sobre lo que estaría haciendo el ex-Marine y que le estaría complicando las cosas a Maduro, el ex-Marine de los Estados Unidos. Ahora vamos a hablar de lo que no va a poder ocultar Maduro ante la oficina de la Corte Penal Internacional en Caracas. Resulta, pasa y acontece, que la abogada defensora de los derechos humanos, la doctora Tamara Sujú, denumeró todas las irregularidades que el rey menchavista madurista maburrista no podrá ocultarle a los funcionarios del Tribunal de La Haya que se instalarán en la capital venezolana. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional va a abrir una oficina aquí en Caracas. Así lo anunció el fiscal Karim Han. Desde allí, el Tribunal de La Haya va a efectuar las indagaciones necesarias sobre el caso Venezuela. La Corte Penal Internacional ha llegado a un acuerdo con el régimen criminal, usurpador, asesino de Nicolás Maduro tras una negociación directa que hubo entre el fiscal Karim Han con el dictador y criminal y asesino venezolano conocido como el Bobo de Cúcuta, Nicolás Maduro. Estos dos personajes se encontraron en una reunión privada esta semana, señoras y señores. Lo tenían calladito, pero yo se los traigo para que sepan. Estamos en la jugada. Por eso tú debes suscribirte a este canal, porque te traemos información calientica. Resulta que es la segunda vez que Nicolás Maduro invita al fiscal de la Corte Penal Internacional a visitar al país suramericano, y ni los factores de oposición se dieron cuenta que el hombre llegó al país y que se reunió con Nicolás Maduro. No hubo anuncios públicos previos sobre el viaje del fiscal de la Corte Penal Internacional a Caracas. Sin embargo, el funcionario de la Haya ya apareció ante la televisión estatal venezolana, así en la televisora de que era de todos los venezolanos, venezolana de televisión, y en su comparecencia el fiscal comunicó los avances en relación con el caso Venezuela. El pasado mes de noviembre, el fiscal Karen Han decidió abrir una investigación a Venezuela sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad que no son tan presuntos y que fueron cometidos por el régimen asesino y criminal de Nicolás Maduro, alias el Bobo de Cúcuta. Ahora, quien le está siguiendo muy bien el rastro, señoras y señores, es Tamara Suhu, por eso ella colocó un tuit que dice Hashtag Venezuela, lo que no podrá ocultar la narcotiranía de Nicolás al fiscal Karim Han. Uno, presos políticos arbitrariamente detenidos, varios con más de tres años sin ir a juicio, y segundo, falta de interés real en investigar las torturas denunciadas por la mayoría de las víctimas presas hoy día. Resulta que la abogada defensora de derechos humanos Tamara Suhu, una de las principales voces de denuncia sobre los crímenes de lesa humanidad que se han vivido en Venezuela, dio su opinión sobre los anuncios del fiscal de la Corte Penal Internacional. Tamara Suhu dijo que había varias cosas que Nicolás Maduro no podría ocultar a la justicia internacional, entre ellas destacó los presos políticos arbitrariamente detenidos, algunos de los cuales tienen más de tres años sin juicio, apuntó. También lanzó una advertencia de que el régimen de Maduro no podrá esconder la falta de interés real en investigar las denuncias por torturas que han sido obviamente denunciadas por la mayoría de las víctimas que todavía siguen presas. A ellos se sumarían otros que están en libertad plena o en libertad condicional. También hay otros que sufrieron tortura y nunca fueron presentados a ningún tribunal. Otro aspecto que Tamara Suhu piensa que va a llamar la atención de los funcionarios de la Corte Penal Internacional en Caracas es que no hay una investigación a los altos responsables civiles y militares señalados por presuntamente haber cometido graves abusos. El pasado mes de enero, la Corte Penal Internacional le dio plazo hasta el mes de abril al régimen de Nicolás Maduro para que entregue todas las pruebas de los procesos judiciales iniciados para investigar los crímenes de lesa humanidad. Pero a pesar de estar bajo el escrutinio internacional, Tamara Suhu denunció que Nicolás Maduro continúa violando los derechos humanos de todos los presos políticos y agregó que los mantienen en los mismos centros de tortura a pesar de que muchos de ellos cuentan con graves padecimientos de salud y son amenazados constantemente. No solamente el preso político sino también sus familiares. Y por esta razón, señoras y señores, es que está Tamara Suhu asegurando que la Corte Penal Internacional no quedará ciega, que ellos van a palpar de primera mano. Bueno, ahora hay que tener claro lo siguiente. El hecho de que el fiscal de la Corte Penal Internacional marcara su agenda y ni era hasta Venezuela y no le compartiera absolutamente a nadie lo que estaba haciendo, eso da mucho que pensar. Porque en ocasiones anteriores, cuando el fiscal se fue a mover a Venezuela, enviaban un secretario de prensa que compartía los días en que iba a venir, cuánto iba a durar, cuál era más o menos la agenda que iba a traer. En esta ocasión él vino sólo para hablar con Nicolás Maduro, para sentarse con Nicolás Maduro, para negociar con Nicolás Maduro. Pero no negociar la salida del poder, sino negociar la instalación del Tribunal de La Haya, aquí en Caracas, para que puedan acceder a los sitios sin ningún problema, para que cuenten con las garantías. Obviamente Nicolás Maduro le va a dar permiso, pero con ciertas reglas. Por ejemplo, una de esas reglas sería que el personal de la Corte Penal Internacional deberá anunciar 24 a 48 horas antes el sitio al que va a visitar. Lo que significa que en 48 horas, e inclusive en 24 horas, se prepararían escenarios, ya sea para chantajear al preso político, ya sea para cambiar la condición en la que se encuentran, cambiarlo de celda, qué sé yo, para mostrar otra cosa. También sabemos de los expedientes de funcionarios venezolanos que se encuentran allí, de los que supuestamente están detenidos, por los delitos de violación de derechos humanos. Pero sabemos que ahí no hay ni un solo cubano. Y la mayoría de estas hordas que se movieron disfrazados de guardias nacionales, disfrazados de policías nacionales bolivarianos, eran cubanos, que estaban allí al servicio del ejido cubano. Los torturadores principales son cubanos. Ellos no apareció, no hay ni un solo cubano preso, y no puede meter a ninguno, porque entonces se le enciende el rancho con Díaz Canel, presidente de Cuba. Entonces, ante esta situación, señoras y señores, la cosa pinta rara. ¿Por qué? Porque puede haber un teatro, y ese teatro va a servir para algo. No creo que sea para atacar directamente a Nicolás Maduro. Con esta complacencia del fiscal, de venir en secreto, ahí a a hurtadillas. Da para que uno piense todo lo malo de esta gente. Pudiéramos estar equivocados, pero no lo sé. Dime tú qué piensas. ¿Qué opinión te merece a ti el hecho de que el fiscal de la Corte Penal Internacional tenga días en Venezuela, negociando con Nicolás Maduro, y sin que nadie hubiese sabido? No lo sabía ni María Corina Machado, no lo sabía ni Juan Guizó, no lo sabía ninguno. solamente Nicolás y su equipo. ¿Qué piensas de eso? Déjamelo allá abajo en la caja de comentarios. Como siempre un dedito arriba si quieres apoyar nuestro trabajo y comparte este video en tus redes sociales para ayudarle a más personas. Un abrazo Roquecostillas. Bendiciones para todas y todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!